El éxito se construye sobre una base sólida. El éxito en la educación se aprende y el aprendizaje es personal. Silvan ayuda a mi hija a alcanzar su máximo potencial, a desarrollar la confianza en sí misma y a alcanzar nuestros objetivos académicos. Me alegra saber que Silvan está aquí para brindarle a mi hija el apoyo educativo que cada padre desea para sus hijos. Gracias por ver el video.